Oye Davey, se me perdió mi negra pa' y no la puedo encontrar, ¿dónde estás metida? ¿Dónde está la negra que me vuelve loco? ¿Dónde está la negra que me rompe el coco? La vieron bailando, la vi aún sudando y en el disco y en el party ella está peleando. ¿Dónde está la negra que me vuelve loco? ¿Dónde está la negra que me rompe el coco? La vieron bailando, la vieron sudando y en el disco y en el party ella está peleando. Esta noche, busco a mi gato en mi coche. Vamos mamita, ven y ponme desorden. Toda mi gente a la guagua que agoten. Vamos a gozar que se comete roche. Muévete muchacho, más criado, no molete. Este es mi turno y voy a regarla better. De la costa azul a el área este. Suelta a mi gata, no haga que la secuestre pa' ahí. ¿Dónde está la negra que me vuelve loco? ¿Dónde está la negra que me rompe el coco? La vieron bailando, la vi aún sudando y en el disco y en el party ella está peleando. ¿Dónde está la negra que me vuelve loco? ¿Dónde está la negra que me rompe el coco? La vieron bailando, la vi aún sudando y en el disco y en el party ella está peleando. Dale conmá y métele a perreo pa' ahí, guay. Con este tiro arriba del high. Todo el mundo es gozadera, no es el así, ay. Es donde el man imite el cuello y en la calle no hay. Me dicen que se fue sola a la disco. Yo la busco como loca, le doy un pellizco. Siempre ando bien bellaco, sin comer marisco. Yo te juro, Dios mío, que ya estoy a disco. ¿Dónde está la negra que me vuelve loco? ¿Dónde está la negra que me rompe el coco? La vieron bailando, la vi aún sudando y en el disco y en el party ella está peleando. ¿Dónde está la negra que me vuelve loco? ¿Dónde está la negra que me rompe el coco? La vieron bailando, la vi aún sudando y en el disco y en el party ella está peleando. Anyway, voy directo al grano. Soy novio que se pierda, que se aparte ese culano. Si se pone bruto y poco tome engano, yo le llamo a David pa' que le apague el piano. Güey, deja ya el llanto que yo levanto. A lo muerto en la taúl, si quieres le canto. Yo le sigo bellackeando, pero no a chanto. Porque pa' poder andar, yo sigo andando. Güey, deja ya el llanto que me vuelve loco. Güey, deja ya el llanto que me rompe el coco. La vieron bailando, la vi aún sudando y en el disco y en el party ella está peleando. ¿Dónde está la negra que me vuelve loco? ¿Dónde está la negra que me rompe el coco? La vieron bailando, la vi aún sudando y en el disco y en el party ella está peleando. Pero ¿dónde está la negra que me vuelve loco? David se fue con el otro. Pero ¿dónde está la negra que me rompe el coco? ¿Dónde está la negra que me rompe el coco? La vieron bailando, la vi aún sudando y en el disco y en el disco y en el disco. Ella está peleando. ¿Dónde está la negra que me vuelve loco? ¿Dónde está la negra que me rompe el coco? ¿Dónde está la negra que me rompe el coco? La vieron bailando, la vi aún sudando y en el disco y en el party ella está peleando. Seguimos dándole otra más que me llevo papi. Seguimos dándole fuertes. Otra UD y J David. Todo el estilo.